Hola, muy buenos a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Topes de Gama y bienvenidos al análisis de un portátil gaming de un fabricante nuevo denominado Thunder Robot, que igual no lo conocía seguramente ¿Es nuevo? ¿Lo tenemos confirmado esto o no? Es nuevo, es nuevo para nosotros ¿Es nuevo para nosotros o para el mundo? Para el mundo, yo creo, me estoy jugando un poco pero es válvula Para Occidente está llegando Y ojo, eh Lo puedo jugar en Wikipedia, eh, como lleven 27 años trabajando me voy a enfadar No, pero es verdad, ahora hay un auge de portátiles Porque sí que es verdad que hay muchos juegos de moda Que si el PUBG, que si el Fortnite y demás Que mucha gente puede querer un portátil gaming No quiere gastarse en una puta barbaridad Y puede tener sentido Sí, una opción interesante de una firma que, como os digo, no conocíamos mucho por aquí Está Thunder Robot, se llama así, Thunder Robot Y nada, os lo ofrecemos ahora, cuidado, eh, opción interesante Bueno, vamos allá y vamos a comenzar El modelo es el ST Plus Por si queréis buscar un poco más de información Evidentemente en la descripción tendréis más detalles Haremos de las dimensiones Antes de nada, en este caso es un portátil bastante grande De 2,37 kilos Es pesado, pero suficientemente portátil Para poder llevártelo por ahí algún día 37 centímetros y con un grosor Que no llega a los 2,7 Exacto, por dimensiones y por portabilidad Es la clase de portátil que vais a tener La gran mayoría del tiempo encima de vuestra mesa Pero que si un día tenéis que ir a otro lugar Lo tenéis que llevar a la oficina Lo tenéis que llevar, yo que sé, a la universidad, donde sea Lo podréis hacer Pero no es el portátil de llevar todos los días en la mochila Porque evidentemente es muy grande Pero luego veréis que por explicaciones tiene todo el sentido Muy bien, en este caso está fabricado en plástico Un color gris espacial Y destacar algún detalle estético Por ejemplo, el logo de Thunder Robot en naranja A mí me parece que es el casco de un espartano Es un poco así A mí lo primero que me ha venido a la cabeza ¡Ajú! ¡Ajú! ¿No? Pero tenéis un poco ahí del rollo de... ¡Te reviento! Claro, es lo que me... Además está iluminado Es como... Claro, sí, es naranjica Es muy gaming Es naranja butano Que es lo menos gaming que existe Dime algo menos gaming que el butano Una nube Oye, tenemos la iluminación La ventilación Tenemos lateral y trasera Luego ya te hablaremos Que es un portátil bastante silencioso Y nos detenemos en el teclado retroiluminado RGB Que, joder, nos ha gustado mucho Sí, la verdad que nos ha gustado Nos ha gustado el recorrido La fabricación Está muy bien, eh Da buenas sensaciones Retroiluminado, evidentemente Como suele ser en esta clase de producto Y luego lo acompaña un trackpad en la parte inferior Trackpad que también funciona muy bien Sí que es verdad que quizá los botones del trackpad El feedback que devuelve No es todo lo bueno que nos gustaría Parece como un poco no del todo bien rematado Pero bueno, en líneas generales El teclado muy bien El trackpad correcto Y la verdad que estos son de esos detalles Que marcan la diferencia, eh Porque vas a estar todo el día Utilizándolo con eso Y si no da buen feeling Da sensación de barato Totalmente Otra cosa que nos ha gustado mucho Y nos ha llamado la atención Es la calidad de la webcam Que viene integrada Suficientemente buena, la verdad Sí Pues si quieres hacer algún streaming y demás Creo que vas a poder tirar con ella Sin demasiados problemas Y llegamos a un aspecto importante En cualquier portátil Como es las conexiones físicas Empezaremos, si quieres Llama por el lado izquierdo Y joder, hay un montón de cosas Sí, conexiones CERNET Tenemos dos mini DisplayPort Tenemos un HDMI Un USB tipo C Incluso también un USB 3.1 Con lo cual bastante conectividad Ya directamente en este lado Y luego, Carlos Por el resto, pues cumplimentamos Tenemos el mini jack Para los auriculares Y para el micrófono Otra vez para el tema De los streaming muy importante Un USB 2.0 Y luego tenemos otro USB 3.1 Un lector de tarjetas Oye, muy bien, eh Creo que la continuidad física De este portátil Como os decimos No es el más llevable del mercado Claro Pero gracias a este grosor Y a este peso Pues ostras Le han metido de todo Sí, buena conectividad Acompañado evidentemente De Wi-Fi y Bluetooth inalámbricos Pero físicamente Está muy bien conectado Dicho esto Vamos a hablar del hardware Del hardware además Específico de este modelo Porque como os hemos dicho A principios Es un portátil gaming Está orientado a jugar Está orientado a mucha capacidad De proceso Con lo cual tiene muy buenas specs Empezamos con el procesador En este caso Es un i7 El 7700HQ Un muy buen procesador De la gente de Intel No es el último De todos El Kaby Lake Pero bueno Un procesador orientado A la productividad Y sobre todo Al gaming en este caso Sí, como os decimos Vamos a intentar traer Diferentes portátiles De la familia Con diferentes configuraciones Importante La gráfica Sobre lo que te lo estás preguntando Porque esto puede ser La madre del cordero En este caso El ST Plus Incorpora a la gráfica La GeForce GTX La 1050Ti Suficiente Es cierto que hay Unes cuantas por encima Hasta la 1060 La 1070 La 1080 Y demás Pero bueno Para esa gente Que quiere un portátil Suficientemente potente Para poder jugar a juegos En resolución media alta Para el Fornite Para el PUBG Tienes suficiente Si quieres encabritarte En Ultra Pues no vas a poder Sí Luego tenemos 8 GB de memoria RAM De DR4 En el almacenamiento Tenemos un SSD de 128 Más luego Un disco duro Tradicional De 1 TB de capacidad Y luego la conectividad Que os comentábamos Wi-Fi Bluetooth 4.0 Muy bien Más cositas Tenemos una batería De 6 celdas Que la verdad Que nos ha dado Un rendimiento Pues engañoso Como siempre Cuando lo hemos jugado Siempre hemos estado Tirando con el cable Evidentemente Cuando vas a hacer Una batería exigente Si vas a ver una peli Vas a hacer algo más Retirar el cable No obstante Ya sabéis Que si por algo Suelen adolecer Este tipo de portátiles Es con la autonomía Y en cuanto al rendimiento Como os decíamos Este es un ordenador Orientado al gaming Cualquier otra tarea Que no sea gaming La haréis sin problema Incluso edición de vídeo Y demás Pero nosotros Lo hemos estado probando Jugando Y la verdad Que nos ha funcionado Muy bien Hemos jugado por ejemplo Al PlayerUnknown Con unos 40 frames por segundo Es verdad que Al PlayerUnknown Solo le da Algunos problemillas No da La experiencia Que tenemos por ejemplo Con el Fortnite Donde hemos jugado A 60 frames por segundo Sin problema Y muy bien Y la verdad Que para este tipo De juegos Muy guay Si luego Juegos que también requieren Mucho de potencia gráfica Como luego El Wolfenstein El Colossus El 2 También 60 frames Constantes Como os digo Es una pantalla de resolución Full HD Y para esos juegos En resolución media alta Suficiente Otra vez mucho énfasis Si quieres ponerlo al máximo Vamos a notar de forma clara Como la caída de frames Es constante Es una 1050 Pero creo que para muchísima gente Yo por ejemplo Para mi uso Con este tipo de gráficas Tengo suficiente Tampoco tengo la necesidad De poder jugar A altísimas resoluciones Así que a mi Me estaría bien Pasamos al siguiente apartado Como es el del software Y tenemos muy rápido Tenemos Windows 10 Como no puede ser De otra forma Y nada Únicamente destacar Que tenemos el Flexicad Keyboard Que es como hemos dicho La configuración Para poder tunear Tu teclado En dos partes En tres partes Que parpadee Que se encienda Que se apague Y luego el Sound Blaster 3 Para configurar el audio Y no he metido nada más Lo cual es muy de agradecer Porque esto por todo Siempre viene alguna aplicación Que acaba logrando Si, la verdad Que lo justito Una aplicación Para darle tu toque Pero poco más Luego evidentemente Windows 10 Vamos a hablar de la pantalla Y aquí ya os aviso Que estamos dando Unos puntos más flojillos Que menos nos ha gustado En este caso Tenemos una pantalla Relativamente grande 15,6 pulgadas Ya es bastante estándar En los PCs gaming Rondando las 15 pulgadas Tecnología IPS Con resolución Full HD Y la verdad Que el panel Nos ha dado la sensación De no estar tan a la altura De lo que esperábamos Un poco contextualizado Con lo que es todo el ordenador Donde en general Nos está gustando El panel Da la sensación De que está un poco por debajo El brillo no es muy bueno Da la sensación Como de estar un poco apagado Si, le falta Le falta brillo Le falta brillo Y los colores Mucho más vibrantes Si que es cierto Que es un portátil Que no es tampoco Muy barato Evidentemente Pero si que En la sorquilla de precio Si que podemos encontrar Alguna solución Que el panel Si que destaque sobremanera En este caso Aquí si que le tiramos Un poquito de las orejas Por lo demás Tenemos el audio Tenemos un altavoz estéreo Un audio plano Sin matices También es muy mejorable Que es curioso Porque este tipo de portátiles Se escucha más alto Un teléfono móvil Que un ordenador Que me llama poderosamente la atención Si, también es verdad Y en su defensa Hay que decir Que la mayoría De estos portátiles gaming Luego normalmente Se conectan Pues a un monitor externo Unos altavoces externos Donde ahí podréis Sacarle muchísimo más partido Y desde aquí Lo recomendamos Porque al final Eso vas a tener sobre la mesa Por HDMI Sacas la imagen A un monitor grande Etcétera Unos buenos cascos Etcétera Dicho esto Vamos ya con el final Hemos terminado ya De analizar Esta solución gaming La verdad que Sorprendente Te diría un poquito Porque no la teníamos Muy en el mapa Y vamos a hablar del precio Concretamente Este modelo Esta configuración De la que hemos estado hablando Mil euritos Carlos 999 euros Lo podemos encontrar en Gearbest Aquí debajo Tenéis el enlace Un precio bastante razonable Si que es verdad que no es Mucho más barato Que la mayoría de opciones Que hay en el mercado Pero está bien el precio Si y es curioso Porque cuando vimos la procedencia Dijimos bueno Igual por precio Puede competir O sea Hay alternativas Con el mismo hardware De fabricantes tradicionales Que te lo puede comprar No obstante Debo decir Que yo me quedo Con un muy buen sabor De boca Con este producto Del Thunder Robot Es un portátil muy solvente Lo hemos probado en el día a día Ya sabéis que estamos haciendo Streamings en Mixer Y demás Funciona muy bien No nos ha dejado tirar En prácticamente nada Es un fabricante Que acaba de llegar Y que creo que ha hecho Bastante bien las cosas Si ha hecho un buen producto Bien acabado Bien fabricado Con buena conectividad Para mi lo único que me falla Es un poco la pantalla Si mejorar en eso O en otro modelo Que probablemente analicemos Más modelos de esta firma En el futuro Pues vemos que el panel Está un poco mejor Pues yo creo que sería Un producto bastante redondo Eso si Para los que estéis buscando Un portátil grande Para jugar Porque para ese nicho Es para lo que se enfoca Este producto Totalmente Así que nada Te volvemos a recordar Aquí debajo en la descripción Vas a tener un enlace Para la que le eches un vistazo Directamente con la gente De GearBest Y nada Esperamos que te haya gustado Mucho este vídeo Y que nos digas Cuántas bajas hacer en Fornite Espero que haga 28 Como en Lolito ¿Qué te parece? En Lolito 28 kills Yo le llamo Padawan Padawan Claro Yo no sé ya ¿Tú cuántas kills haces? Yo He dicho 28 No 2,8 28 a mí Simultánea A ti te ha gustado 28 Señores Hasta mañana Chao 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 Chao